Te contamos lo que realizó nuestra institución en el mes de mayo. 2 de mayo. Comenzamos con la ponencia de artesanos en la Municipalidad de Salas, Guadalupe. Continuamos con la reunión de conocimiento entre la Municipalidad Provincial de Huanta y la Municipalidad de Ica, finalizando con la delegación de Huanta y la visita a Maestranza. 4 de mayo. La Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ica se reunió con dirigente de los mercados de Ica. Continuamos con la misión tecnológica a Israel, proyecto DER-ICA. 9 de mayo. Mesa de Trabajo Multisectorial del Sector Turismo de la Provincia de Ica. 10 de mayo. Inauguración y Lanzamiento del Mes del Desarrollo Económico. 11 de mayo. Conferencia de Prensa de la Cuadragésima Semana Turística de Nazca. 15 de mayo. Conversatorio. Las MIPE y su importancia en el desarrollo económico-social de la región Ica y el país. 16 de mayo. La Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ica en reunión con nuestros asociados, la Corporación de Seguridad Integral Profesional. Finalizando, nuestra institución se reunió con nuestros asociados, JCM Bienvenidos al Futuro. 17 de mayo. Taller de Fortalecimiento de la Matriz de Prioridades de la Política Ambiental y Climática Regional. 18 de mayo. Charla de Innovación en el Mercado Tradicional, Adaptación y Crecimiento. Culminando con el primer foro económico-desarrollo regional Ica 2023. 19 de mayo. Diálogo-reflexión conjunta para el crecimiento de Ica. Nuestra institución fue el lugar de reunión para la evaluación de candidatos al Premio de Innovación para el Desarrollo Económico. 20 de mayo. 21 Encuentro Nacional de Productores, Concurso de Pisco en Nazca. 23 de mayo. Nuestra institución recibió en sus instalaciones al Instituto Inacal. Continuamos con que nuestra institución participó en la charla Innovación en el Mercado Tradicional, Adaptación y Crecimiento. 24 de mayo. Nos reunimos con nuestros asociados Bambi. 29 de mayo. Finalizamos el mes con la bienvenida al nuevo asociado San Cristóbal de Huamanga, uniéndose al Comité de Servicios. Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ica. Sembrando progreso. Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ica.